Antonio, tú dale al botoncito. Perfecto, muy bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias César. Quería agradeceros a ti y a Antonio haberme invitado para dar esta charla y también a Limus, bueno, propiciar un poco que se desarrollen ese tipo de actividades tan importantes y yo creo que más a día de hoy que estamos todos un poco aquí aislados dentro de la cueva, ¿no? Sin poder salir demasiado. Entonces, yo voy a hablar de flujo por la curvatura media con densidad en condimensión superior para curvas. Para esto, primero, voy a dar una pequeña introducción por recordar todos los conceptos y ver un poco en qué punto estaba la situación, qué resultados se conocían. Entonces, bueno, el flujo por la curvatura media consideramos una variedad de Riemann de dimensión n más 1, ¿de acuerdo? Y F sub c una hipersuperficie en este caso, en principio. Entonces, el flujo por la curvatura media de esta hipersuperficie es una familia de inmersiones. F sub t, de forma que podemos definir esa aplicación f y esta aplicación f debe ser diferenciable y verificar este sistema de ecuaciones en derivadas parciales, donde h es el vector curvatura media de la hipersuperficie. F sub cero va a ser la condición inicial para este problema, ¿de acuerdo? Y bueno, recordar, como todos sabemos, que el vector curvatura media es el variante del funcional de volumen, por lo cual lo que hacemos es deformar la hipersuperficie de forma que se reduzca su volumen lo más rápidamente posible de forma diferenciable. Entonces, este problema, en el caso de curvas, en el caso de que n se lleva a 1 y estemos en una superficie, lo llamaremos problema de cortamiento de curvas. ¿De acuerdo? Bien, siempre. El caso más sencillo, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, en el espacio euclidio, es el estudio de una esfera. Si cogemos una esfera como condición emisión, una esfera de radio de resub cero, entonces obtenemos que la solución para el flujo por la curvatura media es una familia de esferas que contraen. Y contraen exactamente con este radio que viene marcado aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, obtenemos que al final, en esa evolución, la familia de esferas colapsa un punto. Exactamente en este instante de tiempo. Y, por tanto, será el tiempo máximo de existencia del flujo. A partir de ahí, ya no existe nada más. Bien. ¿Qué conocemos? Bueno, que se conoce sobre el problema de acortamiento de curvas, sobre el problema para las curvas del flujo por la curvatura media. Este problema fue estudiado en los años 80 por Gage, Hamilton y Grayson, principalmente. Y el resultado final para curvas embebidas fue dado por Grayson. ¿De acuerdo? Y es en el que me centro aquí. Además, en toda la charla hablaremos siempre de curvas embebidas. El resto de curvas, si únicamente es una curva inmersa, también se podría realizar el estudio, pero bueno, habría muchos más casos, muchas más situaciones posibles a la hora de generarse singularidades. Entonces, Grayson cerró todo esto un poco, partiendo de una curva embebida, siempre tendremos dos posibilidades. El tiempo máximo de existencia del flujo sea finito o que sea infinito. Si el tiempo máximo es finito, provoque entonces el flujo converge a un punto. En otro caso, cuando el tiempo máximo es infinito, demostró que la curvatura de las curvas convergen a cero en la norma C infinito. Este hecho demostró que la curvatura de estas curvas converge a cero en la norma C infinito, junto a la hipótesis sobre la superficie que es convexión al infinito, usando estas dos cosas, podemos llegar a demostrar que entonces esta familia de curvas subconverge a una geodésica cerrada. La hipótesis sobre que sea convexión al infinito únicamente es una hipótesis para garantizar que la evolución de la solución se queda en una región acotada del espacio. Simplemente para eso. Vale, esto es lo que se conocía para el problema de cortamiento de curvas y estaba completamente estudiado. Bien, cuando estudiamos flujo por la curvatura media, cualquier dimensión, para ir hiper superficies, tenemos el famoso principio de comparación. Esto es, si tomamos dos condiciones iniciales que no tengan intersecciones, si F1, F2 aquí son las soluciones del flujo, lo que tenemos es que como las condiciones iniciales no tienen intersecciones, esta propiedad se preserva a través del flujo y por tanto F1 de T y F2 de T no presentan tampoco intersecciones. Y yo creo que esta es la herramienta más importante que tenemos para estudiar el flujo por la curvatura media de la hipersuperficie. Gran parte de los resultados que se obtienen son gracias a este resultado. Para empezar, podemos estudiar soluciones por comparación. ¿Qué sería esto? Pues como antes hemos comentado, la esfera va contrayendo y colapsa un punto. Bueno, si consideramos otra hipersuperficie inicial que sea compacta y queremos ver qué pasa en su evolución, podríamos pensar lo siguiente al menos ya de partida. Gracias a este principio podemos tomar una esfera suficientemente grande que contenga la hipersuperficie compacta y por el principio de comparación yo sé que ambas evoluciones no pueden llegar a cortarse o a tocarse directamente. Por ello, como la esfera colapsará a un punto por fuerza el tiempo máximo de existencia de una hipersuperficie compacta como dato inicial para el flujo será siempre finito. Bien, porque toda la hipersuperficie compacta colapse a un punto también en tiempo finito o bien porque se genere algún otro tipo de singularidad en la evolución. Además también señalar que este principio de comparación si pensamos en el flujo por la curvatura media los puntos críticos para el flujo son las hipersuperficies mínimas por tanto algo da una hipersuperficie mínima dado un plano si yo cojo un par de planos si coloco una compacta dentro de esos dos planos la evolución de esa hipersuperficie compacta nunca podrá tocar esos dos planos. Actúan como barreras las hipersuperficies mínimas ¿de acuerdo? Otro hecho bastante importante. Entonces a la hora de estudiar el flujo por la curvatura media esta ha sido la herramienta clave de avanzar tanto en su comprensión. Cuando pasamos en el flujo por la curvatura media por dimensión superior tenemos un gran problema y es que ya no hay un principio de comparación ¿de acuerdo? Ya no podemos estudiar soluciones por comparación con otras soluciones ya conocidas y lo que es peor realmente ¿no? Lo que sucede ahí el problema real es que el comportamiento de una solución no condiciona el comportamiento de cualquier otra solución cosa que sí que pasa en las hipersuperficies. Entonces la dinámica aquí tiene mayor libertad por así decirlo. Aunque conozcamos cómo se comporta una hipersuperficie concreta una perdón una subvariedad concreta otra que sea una pequeña variación de esta no sabemos cómo se comportará. Bien vamos a ver ya qué resultados se conocían en el caso de curvas en dimensión superior. Había un par de resultados previos. Únicamente Lima en 2007 consideraron una variedad de Lima compacta de dimensión n más 1 que sea compacta nuevamente es porque van a estudiar el comportamiento asintótico de la solución y al final necesitamos estar en una región acotada del espacio. Entonces una forma de garantizar que la solución esté en una región acotada es decir que la variedad de partidas compacta. Entonces si nos ponemos en el caso en el cual el flujo por la curvatura el problema de cortamiento de curvas da una curva que su solución exista para tiempo infinito y que en el infinito la longitud no se vaya a cero. Entonces probaron este límite lo que es más importante para nosotros. Lo que probaron realmente gracias a esto se puede probar que existe una curva límite en el infinito cuando el tiempo se va a infinito y es una geodésica cerrada es decir el conjunto de curvas de la solución convergen a una geodésica cerrada. Además como bueno esto es un poco en general si existe una curva que tenga tiempo máximo infinito entonces pasa esto pero bueno en codimensión superior esto es más complicado de garantizar también entonces encontraron un caso en el cual efectivamente podían garantizar que el flujo existía para todo tiempo y ese caso fue tomar en este producto redmaniano una curva una RAM esto que es una RAM simplemente es una curva en este espacio que verifica esta desigualdad donde U es un campo vectorial tangente a S1 de acuerdo al final estas propiedades no es que sea un grafo pero bueno es una propiedad que en términos técnicos a nosotros nos hace el mismo papel un poco porque necesitamos algo que para empezar se preserve por el flujo y algo que vaya a garantizar que nos surjan singularidades en ese flujo entonces con esta propiedad llegamos a obtener ambas cosas primero que se preserva y después la usamos para probar que no hay singularidades y luego ya por la primera parte del resultado obtendríamos que entonces converge a una geodésica cerrada la norma C infinita este fue el primer resultado y el siguiente es de Heng Yun Su de 2017 el directo bueno nuevamente toma N una variedad cerrada nos queremos quedar en una región acotada porque vamos a hablar de convergencia de comportamiento asentótico y considero este producto warped a izquierda y este producto warped a derecha de acuerdo ambos productos y en ambos casos llegó a demostrar entonces el flujo converge a una geodésica cerrada de acuerdo entonces lo mismo en este caso en condimensión superior cosa que no pasaba en el caso de Grayson en el caso de curvas en superficies aquí necesitamos algún tipo de condición extra para garantizar que la solución existe para todo tiempo que no presenta singularidades Zu utilizó que fuera una curva gráfica y Lima a de Zanchén utilizaron que fuera una rama de acuerdo pero aquí necesitamos algo más porque si no en general es complicado de hecho en codimensión superior en el caso de hipersuperficies que una hipersuperficie sea embebida se preserva por el flujo pero en el caso de codimensión superior tampoco pasa esto al igual que no hay un principio de comparación ser embebida tampoco se preserva al fin y al cabo cuando uno hace la demostración de estas cosas es muy similar se obtiene la demostración para una de las para ser embebida que se preserva ser embebida suele obtener la demostración para el principio de comparación y viceversa bien entonces estos son los resultados que había o al menos los que yo conozco en el campo de codimensión superior para curvas entonces yo quería buscar otras situaciones en las cuales fuera posible estudiar esto pero ya partiendo de la geometría con densidad geometría con densidad creo que todos sabemos que bueno consideramos una variedad de Riemann y una función que va a ser nuestra densidad esta función es así entonces en este tipo de variedades únicamente el cambio ¿cuál es? que calculamos volúmenes pesados ¿de acuerdo? dada una subvariedad cadimensional en la variedad ambiente siempre mantendremos la variedad ambiente de dimensión en N más 1 entonces el volumen pesado asociado a esa densidad viene dado por esta integral de aquí donde esto es el elemento de volumen Riemanniano y ya está simplemente colocar esa función peso con esa exponencial para medir volúmenes en el caso de curvas pues bueno esto sería longitud pesada longitud asociada a la densidad depende un poco del autor vale tenemos este contexto de geometría con densidad y en geometría con densidad tenemos una generalización del vector curvatura media con densidad dada una subvariedad cadimensional en la variedad ambiente con densidad tenemos que su vector curvatura media y densidad generado por este campo vale simplemente ¿cómo se obtenía? pues bueno al igual que el vector curvatura media podemos obtenerlo como la primera variación del volumen de las variedades cuando cogemos una cierta deformación pues haríamos lo mismo podemos calcular la primera variación de los volúmenes pesados sería el equivalente en este contexto obtener esta expresión y por ello coger este vector curvatura media en densidad como el gradiente de este volumen pesado ¿de acuerdo? y lo que nos va a hacer falta porque lo mencionaremos simplemente es el hecho de que bueno en este contexto cuando tenemos una subvariedad k-dimensional cuyo vector curvatura media en densidad es igual a cero la llamaremos el sin mínima ¿de acuerdo? y ya está con eso es suficiente bien vale pues en este contexto lo que hacemos es definir el problema análogo al flujo por la curvatura media tenemos una variedad con densidad una subvariedad inmersa k-dimensional consideramos esta inmersión aquí ya no tenemos hipersuperficies ¿de acuerdo? y llamaremos flujo por la curvatura media con densidad de f sub cero a una familia de inmersiones tal que esta aplicación f es diferenciable y verifique este sistema de ecuaciones en áreas parciales hemos cambiado únicamente el vector curvatura media o el vector curvatura media con densidad y f sub cero pues sigue siendo el dato inicial para el problema en el caso en el cual k es igual a 1 el caso de curvas lo llamaremos problema de cortamiento de curvas con densidad ¿de acuerdo? entonces bueno ahora la idea es encontrar situaciones en las cuales yo pueda estudiar la evolución de una curva por este problema ¿de acuerdo? antes hemos visto que ellos tomaban o bien una curva que fuera un grafo o bien una curva que fuera una RAM cualquier curva no nos sirve eso tenemos que tenerlo ya en mente yo directamente me centré en los siguientes espacios consideré un espacio de dimensión 3 rotacionalmente simétrico ese espacio únicamente es pues bueno este producto de variedades y respecto a la métrica cogemos esta métrica Warped ¿de acuerdo? G de S2 es la métrica sobre la esfera de curvatura de Gauss igual a 1 y queremos que esta sea diferenciable por lo cual exigimos lo que sea necesario a esta función ¿de acuerdo? a mí me va a estar realmente para todos los cálculos con que sea 0 y su derivada en 0 sea 1 aunque bueno para ser más exactos podríamos utilizar la expresión que nos contó Eric la pasada semana ¿de acuerdo? en la cual habían obtenido una forma concreta de cuál tenía que ser la forma de esta función para que fuera diferenciable la variedad en el 0 ¿de acuerdo? bueno y sigma las predicciones naturales después es importante remarcar que aquí tenemos un polo en ese origen es un polo para la variedad de Riemann y bueno esta es nuestra variedad de mañana sobre la que vamos a trabajar sobre la misma vamos a definir una densidad ¿qué densidad? pues bueno pensando un poco en cómo es este espacio una densidad que le vaya que le vaya bien por así decirlo ¿no? que vaya un poco acorde a todas las simetrías del espacio entonces por ello se elige un poco basándonos en esto evidentemente también porque esto va a permitir luego que los cálculos vayan hacia adelante se elige una densidad la cual descompone como una parte la parte de aquí sería la parte radial ¿no? y esta otra parte es una parte angular es decir la densidad en cualquier punto depende de la distancia al polo y de la posición sobre la esfera en la que está la descomponemos de esta forma vamos tiene que ser con esta forma concreta para que las cosas vayan bien además es importante remarcar el hecho de que esta densidad no se puede extender de forma diferenciable al polo ahí no está definida y no admitirá extensión bueno en algunos casos concretos ¿no? para el que admite extensión al polo como poco la parte angular esta de aquí debería pues ser debería ser constante o cero o cualquier otra constante pero constante y que después esta parte tuviera extensión también al cero pero bueno en general sobre todo pensando en que exista una parte angular de la densidad esto no va a tener no está definida en el polo ¿de acuerdo? vale esta es nuestra variada ritmaniana con densidad sobre la que trabajaremos pero aún así tampoco podemos coger como condición inicial para el flujo cualquier curva eso no es suficiente entonces en este contexto pensaremos en las bolas geodésicas centradas en el polo y elegiremos una curva esférica contenida en una de estas bolas ¿de acuerdo? siempre embebida yo siempre me centro en el caso embebido se podría hacer también en el caso inmerso saldrían muchos más casos realmente no tendría mayor dificultad pero únicamente nos centramos en el caso embebido y cogemos pues una curva de forma que esté contenida en la esfera geodésica centrada en el polo de radio merda ¿vale? entonces bueno resumiendo ¿qué problema queremos resolver? pues dada la variedad de Riemann con densidad anterior planteamos este problema donde la condición inicial es una curva esférica contenida en una de las bolas geodésicas centradas en el origen y este es el caso que queremos estudiar vamos a ver cómo se comportan las curvas y hacer pues todo un estudio sistemático del problema vamos a estudiar todos los posibles casos a ver qué se puede comprender en cada uno de ellos cuando empezamos con esto cuando empezamos a estudiar a ver qué pasa cómo van las cosas lo primero que nos hará falta es estudiar la forma del vector curvatura media en una curva esférica ¿de acuerdo? entonces obtendríamos esto da una curva esférica el vector curvatura media con densidad es igual a esta suma a ver la curva esférica está en M3 de W y además está contenida en la bola en la esfera geodésica ahora no la esfera geodésica entonces puedo verla o bien como subvariedad de M3 de W o bien como subvariedad de la esfera geodésica si la veo como subvariedad de la esfera geodésica ahí tendremos definidos el vector curvatura geodésica asociado a la densidad que exactamente es el que aparece aquí dentro de esa esfera tendremos bueno es una esfera es el sub R con la métrica que le toque y la densidad es la densidad correspondiente a la parte angular ¿de acuerdo? después este otro término bueno este además este campo es tangente a la esfera y este otro campo va a ser ortogonal a la esfera geodésica este campo viene dado por esta expresión y como vemos depende de la métrica claramente a través de W y depende de la densidad de la parte de la densidad radial únicamente de la parte radial y aquí en cambio únicamente dependerá de la métrica de la bola geodésica y de la densidad angular ¿de acuerdo? gracias a esta densidad que hemos elegido y gracias a la condición inicial tenemos que el vector curvatura media con densidad descompone de una forma manejable ¿de acuerdo? para intentar trabajar con ello bien cuando uno ve esto uno podría pensar en decir bueno si tengo esto lo que debería pensar aquí tengo el problema el problema de acortamiento de curvas con densidad en una esfera entonces al menos debería tener próxima la solución o el estudio de ese tipo de problemas e intentar ver cómo puedo relacionar el problema del acortamiento de curvas sobre la esfera con este problema en codimensión superior entonces a partir de ahora nosotros cogeremos siempre como dato inicial para el problema una gamma sub cero estará en una esfera de radio geodésica de radio r sub cero y planteamos este problema en la propia esfera de acuerdo todo referente a este problema lo referenciaremos con una tilde con t tilde y ese dato inicial gamma sub cero tilde es la curva pero vista como inmersión en la esfera geodésica vale este problema está completamente estudiado porque este tipo de problemas están dentro de la teoría de Angénez y Oax es una teoría bastante general para el estudio de ecuaciones unas ciertas ecuaciones diferenciales el comportamiento asintótico también cae dentro de la teoría más amplia de Chipinzu y el comportamiento cuando la solución existe para todo tiempo cuando no presenta singularidades lo realizamos Miquel y yo en mi tesis entonces como este lo comprendemos perfectamente vamos a ver cómo podemos utilizar todo eso para comprender el flujo en codimensión superior lo que obtenemos es esta relación entre los problemas este es el problema en ese espacio de dimensión 3 y obtenemos que es igual a este sería el problema sobre la esfera y lo que hacemos es a través de la aplicación exponencial ritmaniana desde este punto con esto lo que hacemos es coger el punto y mandarlo a esfera de radio esfera geodésica de radio R mayúscula T es lo que está haciendo la exponencia a veces la notación es poner esto de aquí aquí abajo como subíndice porque partimos de este punto y avanzamos todo esto pero partimos de una curva que está en R sub 0 toda esta iba en R sub 0 y la mandamos a la esfera geodésica de radio R mayúscula T ¿quién es este radio? bueno ese radio viene dado por este sistema diferencial esta es una ecuación diferencial autónoma y ya está fácil de estudiar aquí lo más importante a tener en cuenta es el hecho de que los tiempos cambian y tendrá consecuencias el tiempo para el problema sobre la esfera geodésica de radio R sub 0 es distinto al tiempo para el problema en codimensión superior y la relación entre los tiempos viene dado por este difiomorfismo ¿de acuerdo? que bueno al fin y al cabo para cada T tengo dimensión superior obtenemos un T tilde como esta integral que depende de la métrica a través de W y R depende también de la métrica que aparecería dentro de aquí y aparte de la densidad radial que también aparece dentro de aquí de este término vale perfecto por lo cual ya tenemos una relación entre ambos problemas bien ahora lo siguiente un momento para atrás lo siguiente es ver cómo podemos utilizar todo lo que conocemos para este problema para entender este y vamos a separar en casos primero nos vamos a poner separaremos en dos casos principalmente cuando la solución esté acotada y cuando la solución no esté acotada es fácil o difícil encontrar situaciones en las cuales efectivamente la solución en codimensión superior vaya a estar acotada y situaciones en las cuales la solución vaya a ser una acotada sí que lo es todo se va a basar en al fin y al cabo lo importante es esto se va desarrollando sobre la esfera nos olvidamos un poco para que se vaya o no al infinito lo importante es quién es el radio el radio de la esfera en la que estamos en cada momento T estamos en la esfera R mayúscula T en esa esfera geodésica entonces claro esto es un sistema diferencial autónomo y los ceros B tendrá un cierto número de ceros si es que los tiene si nos quedamos a la izquierda del mayor cero de B nunca podemos llegar a cortar ese cero por lo cual cualquier solución que parta de una condición inicial en una esfera geodésica de radio menor o igual que el mayor cero de B ¿de acuerdo? quedará siempre acotada de hecho para que una solución pueda irse al infinito que tenga opciones tendría que estar a la derecha del mayor cero de B si es que existe un mayor cero de B tendría que estar a esa derecha y que ese cero en términos de este sistema fuera repulsivo es decir que a partir del mayor cero de B B sea estrictamente negativo para que este radio pueda crecer hasta la infinita pero tiene que existir un mayor cero de B y que a partir de ese cero B estrictamente negativo por lo cual sí que es fácil buscar multitudes de situaciones en las cuales la solución esté acotada o en las cuales la solución no esté acotada se pueden encontrar situaciones sería un poco más complicado de hecho buscar que esté no acotada y que esté acotada es más fácil de hecho cuando la B sea estrictamente positiva a partir del último cero toda solución siempre estará acotada bien entonces en base a esto empezamos estudiando el problema separando por un lado el caso de que la solución esté acotada y por otro el caso de que la solución esté no acotada nos centramos en que la solución esté acotada dentro de que la solución esté acotada podríamos tener tiempo máximo finito o tiempo máximo infinito ¿de acuerdo? y empezamos con tiempo máximo finito bien si la solución está acotada y el tiempo máximo es finito se puede demostrar que la curva colapsará un punto siempre y aquí la diferencia crucial realmente cuando estudiamos esto hay que distinguir dos casos porque bueno colapsa un punto y siempre nos gusta saber un poco qué forma tiene ese punto habría que hacer algún tipo de reescalado para comprender el punto a ver por lo menos cuando colapsa cómo es ese colapso entonces pueden pasar dos cosas que el punto a que colapse no sea el polo sea cualquier punto del espacio distinto del polo y entonces haciendo los reescalados correspondientes obtendríamos que la singularidad sería un punto redondo dentro de que estamos en una esfera pero sería un punto redondo ¿de acuerdo? punto redondo esférico porque habría que verlo como por superficies donde está contenida la curva sin embargo hay que tener en cuenta el polo bueno en el polo no tenemos definida la densidad y esto va a generar un cambio importante en cómo va a ser la singularidad en el polo de hecho en aquellos casos en los cuales tengamos una extensión de la parte radial de la densidad al cero una extensión c1 de esa parte radial entonces un rescalamiento en el punto en el polo nos va a porque claro ¿cómo rescalamos? para empezar si yo rescalo en el polo fácilmente si son curvas esféricas el rescalamiento está claro lo que hago es ampliar eso y dejar una esfera fija y ver cómo evolucionan esa esfera fija en la curva en la evolución para conocer la forma que tendrían el límite ¿de acuerdo? si hacemos eso lo que obtenemos ahí sobre esa sobre esa esfera rescalada es un flujo el cual a su vez converge a una curva epsi mínima pensemos que al hacer ese rescalamiento en ese flujo rescalado lo que obtenemos es un flujo por la densidad angular y además tiene suficiente tiempo como para adoptar la forma de una curva epsi mínima y sería el aspecto que tendría esa singularidad al estudiarla al rescalar pero necesitamos que la extensión que tenga una extensión c1 en otro caso si la parte radial no tiene esa extensión c1 esto no tiene por qué pasar cuando estudiamos el rescalamiento no tiene por qué tener forma de curva epsi mínima ¿de acuerdo? y esto a que se debe esa parte radial de la densidad podría hacer que las curvas fueran muy muy rápido al polo que convergieran al polo con gran rapidez tan rápido tan rápido que no nos da tiempo de adoptar la forma de curva epsi mínima porque para convertirse en una forma de curva epsi mínima necesita ir hacia el colapso a un ritmo suficientemente lento como para que le dé tiempo a hacer eso para que adopte esa forma pero con una densidad radial podríamos buscar una a propósito que haga que colapse al punto tan rápido que sea cualquier tipo de curva posible ¿de acuerdo? no podríamos decir qué forma tiene la singularidad esto es para tiempo máximo finito en condiciones de acotación lo siguiente es que seguimos acotados ¿qué pasa en tiempo máximo infinito? ¿qué forma tendrá? bueno pues demostramos que tiene la que uno esperaría en este caso hay que descartar nuevamente la situación en la cual la curva pudiera ir al polo eso hay que apartarlo no entraría dentro del teorema vuelve a ser un caso delicado ir al polo ¿vale? por ahora lo dejamos ahora comentaremos más sobre ello entonces en esta situación una solución acotada tiempo máximo infinito lo que demostramos es lo que uno esperaría que la solución va a converger a una curva esférica epsi mínima que está contenida en una de las esferas cuyo radio es un cero de la función b si pensamos en el sistema en estema pues claro claramente hay unos ciertos ceros que serían esferas estables o inestables para este sistema ¿no? y queremos ir a una de esas esferas que nos permite acercarnos a ella izquierda o derecha y convergeremos a ellas en tiempo infinito a una curva esférica epsi mínima que esté contenida en una de ellas bien es lo que llamo aquí p minimal pero bueno es que que sea un cero de b simplemente la cuestión es que hay que quitar nuevamente el polo porque es un punto delicado al no tener la densidad definida de hecho si la parte radial tuviera una extensión c1 al polo no podemos ir nunca en tiempo en tiempo infinito al polo ¿de acuerdo? si hay extensión cualquier curva que vaya al polo y por tanto colapsa si va al polo toda la curva debe colapsar lo haría en tiempo finito y por tanto no estaría dentro de este caso de esta situación que iría en el caso anterior pero jugando con la densidad podríamos buscar situaciones en las cuales las curvas colapsaran al polo en un tiempo infinito ¿de acuerdo? por lo cual como vemos aquí la densidad radial esa parte radial es la que maneja la velocidad a la que vamos a los sitios y puede cambiar muchas cosas es delicado y de hecho al final es que uno puede jugar con ella para conseguir cualquier cosa vale este es el caso acotado todas las posibles situaciones que se pueden dar ahora está el caso no acotado en el caso no acotado al final para quedarnos con la idea ¿qué pasa con todo esto? en el caso no acotado es una curva que estará a la derecha del mayor cero de B y a partir de ese cero B tiene que ser estrictamente negativo eso para que se pueda ir al infinito vale se podría ir al infinito en tiempo finito o infinito esto dependerá de este sistema diferencial en cualquier caso para entender un poco la forma que podría tomar en el infinito esto es delicado porque evidentemente se escapa la curva en el infinito no tendremos una métrica pero bueno eso no nos importa poco porque al fin y al cabo como son curvas esféricas siempre podemos ver la proyección de esa curva sobre una esfera fija que al fin y al cabo sería como ver su sombra por así decirlo la sombra de esa curva que se está escapando al infinito entonces bueno aunque se nos escapa la curva y no podemos controlarla sí que podemos en todo momento controlar su sombra en una esfera fija y ver su forma entonces en este aspecto es en el cual nosotros querríamos entender cómo es en el infinito cómo se comporta la clave va a estar para ese comportamiento en quién es el tiempo este de aquí este es el tiempo máximo en el cual se nos escapa al infinito la curva ya nos hemos quedado sin ella y obtenemos un t tilde ese t tilde será un tiempo para el problema sobre la esfera y en función de si este tiempo es finito o infinito lo cambia todo todo el problema se reduce a controlar ese tiempo ese tiempo que sea finito o infinito es equivalente a que esta integral sea finita o infinita ¿de acuerdo? y en un gran número de ocasiones cuando R es suficientemente buena es bastante amplia la condición tenemos que la convergencia o divergencia de esta integral equivale a la convergencia o divergencia de esta otra integral ¿de acuerdo? y claro esta integral está marcando esta integral lo que marca es que la variedad sea parabólica o hiperbólica entonces un poco pensando en términos de parabolicidad e hiperbolicidad ¿de acuerdo? pues vamos a ver qué podemos decir para nuestro problema esta es parabólica cuando esto es infinito e es hiperbólica cuando esto es finito cuando la caracterización aparece en el artículo de Grigorian y pues supongo que será previa pero ahí está bastante bien detallado bien entonces nosotros en esta situación partimos de una solución que se va al infinito ya digo que hay que estar en un sitio en el cual sea posible esto que es a la derecha el último cero de B y que B sea estrictamente negativa vale ya asumimos que se ha ido al infinito bueno si es parabólica la variedad y tengo este límite inferior de B sub R B sub R es estrictamente negativo en el infinito asumimos que esto sea finito ¿de acuerdo? ¿qué conseguimos? bueno lo que conseguimos es esta es infinita por ser parabólica esto he cogido la B de forma apropiada para que tenga el mismo carácter infinito y por tanto obtenemos que el T tilde es infinito esto quiere decir que para el tiempo que sea para el tiempo en el cual la curva se ha ido al infinito se ha escapado este de aquí es infinito quiere decir que para mi problema en la esfera cuando nos hemos ido ya al infinito ese problema vive hasta el infinito si este problema sobre la esfera vive hasta el infinito quiere decir que converge a una geodésica a una curva epsi mínima a una curva mínima para la densidad sobre la esfera esa parte angular de la densidad original ¿de acuerdo? y es lo que obtendríamos aquí simplemente pues en ese caso si es parabólica y para bueno una cierta condición sobre la B entonces el flujo convergerá a una curva cerrada en bebida epsi mínima el flujo ¿cómo entendemos esto? bueno lo estamos entendiendo como que es esa proyección ¿no? la curva se va se va se va al infinito y yo me quedo con la sombra que quedaría proyectada sobre una esfera y voy viendo que esa sombra converge a una curva epsi mínima ¿de acuerdo? la otra situación ¿cuál sería? el espacio se ha hiperbólico y este límite sobre B sub R ¿para qué? pues bueno en este caso esto es finito o se ha hiperbólico esto es finito y en consecuencia es finito por como hemos elegido también la B y en consecuencia el tiempo del problema sobre la esfera es finito ¿de acuerdo? esto aquí en mi problema sobre la esfera tenemos que el tiempo es finito y esto puede decir dos cosas o que el flujo sobre la esfera está en desarrollo en cualquier instante previo a su tiempo máximo de existencia o que en algunos casos podría ser exactamente el tiempo máximo de existencia del flujo ¿de acuerdo? entonces en esa situación lo que vemos es que la sombra de esa curva que se escapa al infinito veríamos sobre cualquier esfera fija sobre la cual estudiamos esa sombra podríamos ver dos cosas o bien que converge a una curva que no somos capaces de decir nada sobre ella en términos generales o bien que colapsa un punto ¿vale? yo creo que esto sí que es importante porque claro al fin y al cabo es verdad que tenemos estas restricciones sobre las B pero bueno son restricciones que al final influye la densidad sobre ellas esa densidad esa parte radial de la densidad pero a través de que sea parabólica o hiperbólica la variedad va a condicionar el comportamiento de esas curvas que se escapan al infinito ¿de acuerdo? en este caso eso el hecho de que este flujo sería el flujo que estudiamos originalmente sobre la esfera y claro se quedaría en el tiempo de tilde mayúscula que es un tiempo previo al tiempo máximo de existencia del flujo y por tanto puede ser pues lo que sea evidentemente si quien sabemos sabemos quién es exactamente porque esto se podría computar se podría calcular el tiempo exacto pero evidentemente cuando hacemos estos estudios no tenemos una forma explícita de calcular las soluciones para el flujo por lo cual lo único que podríamos decir es que es una curva de la cual no conocemos su forma aunque no de forma explícita no es tan bien caracterizada la forma como en el caso cuando son curvas eximilas ¿de acuerdo? bueno en fin espero que haya quedado más o menos claro y si todo ya está es lo que os quería contar muchas gracias por escucharme y espero que al menos las ideas principales hayan entendido un poco bueno pues gracias por la charla Fran yo creo que sí que las ideas se han entendido además no ha sido una charla especialmente técnica lo cual al menos te agradezco y nada pues ¿tenéis alguna cuestión? ¿alguna duda? ¿algo que queráis preguntar? hola Fran gracias por la charla ¿puedes recordar por favor cómo es la densidad que cogía al principio? sí aquí está es su parte radial que es la que venía de aquí exactamente que depende de la distancia al polo y luego tenemos una parte que depende de la posición sobre la esfera en la que estamos únicamente cuando se estudia así problemas con densidad una de las cosas que a veces se hace es imponer alguna hipótesis adicional en la densidad para 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 retener un poco los resultados que uno tiene ¿no? entonces no sé si en este caso con esta densidad de esta forma se puede imponer alguna hipótesis en este sentido ¿verdad? por ejemplo el caso puramente radial el caso puramente radial donde no hay influencia angular tiene alguna simplificación por ejemplo el caso gaussiano que sería un caso súper particular ese ya no lo he presentado pero lo bueno en el caso gaussiano si quitamos la parte angular es que podemos calcular todo se calcula perfectamente todo al detalle en función de la en función del área que encierra inicialmente la curva esférica se puede decir cómo se comportará ese es un buen caso porque sí que se puede estudiar todo porque además ahí tenemos más tenemos más herramientas porque también está la fórmula de variación del área que da mucha información para saber cómo se comporta cómo se comporta el flujo ese es un caso interesante la verdad ¿y el antigaussiano es igual también tratable igual de tratable? sería igual lo que sería un poco menos rico de situaciones el antigaussiano porque quiero recordar ahora porque en el gaussiano sí que tenemos una esfera fija que no se moverá seguro sí sí que es minimal entonces es un poco más rico en cambio el gaussiano las esferas las esferas contraen todas no hay minimales en el antigaussiano claro en el antigaussiano todas las esferas contraen irán contrayendo eso quiere decir que toda la curva se va acercando al origen coordenado y por tanto toda curva en el antigaussiano tiene que colapsar a un punto o al polo si es capaz de sobrevivir suficiente tiempo pero toda curva colapsará a un punto seguro y en cambio en el antigaussiano no en el antigaussiano para empezar también hay curvas que se escapan al infinito que también bueno siempre se puede ver un poco cuál es el comportamiento de esas curvas las que queden por debajo de la curva de la esfera mínima en densidad colapsarán también pero bueno es más rico el espacio para ver situaciones diferentes un poco pensando en el esquema de tener un espacio que de alguna forma está foliado por cosas radiales y luego se pone ahí una densidad que tú eres capaz de controlar de forma que la solución en el espacio tridimensional está controlada por un flujo doldimensional un poco en esa línea pues se me ocurre que lo mismo se te ha ocurrido a ti también hay alguien que está sonurando o algo los micrófonos please vale quitarlos gracias entonces imagínate que te coges por ejemplo un cilindro m por r donde m es una variedad rotacionalmente simétrica y tú pones ahí una densidad que sea por ejemplo radial en la componente horizontal que a su vez es una superficie rotacionalmente simétrica entonces claro tú ahí lo que tienes pues son los tajos horizontales de esa variedad son planos rotacionalmente simétricos donde están metiendo una densidad radial y una pregunta que podría ser razonable en relación con lo que ha hecho que no es exactamente lo mismo pues sería si dada una curva embebida si quieres contenida dentro de uno de esos planos horizontales donde vive una densidad radial pues se puede hacer todo el estudio del flujo tridimensional y si ese flujo se puede controlar a partir del flujo en ese plano y también la componente vertical del cilindro no sé lo digo por preguntar un poco ya que parece que es una idea un poco similar sí es posible yo creo que sí no tendría porque aparentemente yo creo que sí saldría también se podría plantear ese tipo de casos de acuerdo yo creo bueno habría que mirarlo todo pero eso es que te permitiría por ejemplo estudiar un caso de unas densidades que bueno han estudiado otros autores buscando otras cosas interesantes pero por ejemplo si tú te consideras R3 y ahora pones en la parte horizontal en R2 pues pones la densidad gaussiana o antigaussiana y en la parte vertical no pones nada pues este sale una densidad cilíndrica es decir que tiene simetrías cilíndricas y bueno es una densidad aparentemente sencilla donde está sometido un poco a esto que te digo la parte horizontal puedes tener ahí algo puramente un plano gaussiano o antigaussiano donde el flujo está controlado y luego pues se trataría de controlar la parte vertical entonces pues parece razonable que a lo mejor ahí con técnicas similares pues se pueda estudiar cómo va la cosa si se podría se podría seguro si si yo creo que no tiene por qué haber ningún problema a la hora de calcular también eso para poder seguro tienen que salir los cálculos también en la situación si si vale bueno pues hay alguna cosa más que la queráis apuntar a Fran alguna duda alguna cosilla no sé si estamos si estamos grabando todavía la sesión si no pues bueno pues si no queréis añadir algo más pues por mi parte por mi parte pues esto es todo no sé si quieres añadir algo más Antonio o el propio Fran simplemente desearos una buena vacación de Semana Santa a todos os recuerdo que yo tengo una pregunta si ya marco tengo una pregunta perdona perdona si te interrumpí estaba cerrando todo no hay problema no hay problema mi pregunta era todo se basa sobre resolver el flujo por curvatura en S2 proyectarlo sobre S2 ese ahí se pone un espacio métrico donde se saben el resultado como lo donde se tiene el resultado de flujo como lo de Ambrose o Sabaret ¿se puede decir algo parecido para espacio métrico y no solo en ese tipo de variedad producto en el sentido generalizarlo mucho más poniendo en el espacio horizontal un espacio métrico general ¿eso sería posible o algo muy complicado? porque hay resultados de Sabaret Ambrose y toda esa gente que hace toda esa cosa de flujo por curvatura en espacio métrico entonces quizás se puede generalizar también en ese contexto o sea coge unos espacios métricos lo que pasa que esos cálculos que harán ellos supongo que serán más delicados o sea lo que sí que se puede cambiar es la esfera a otro espacio rimaniano eso no habría ningún problema cualquier cosa que pongamos ahí saldría hacia adelante los cálculos pero espacio métrico como tal ¿a qué te refieres con espacio métrico? Un espacio métrico de medida donde por ejemplo alfo regular algo parecido ¿dónde se tiene control de la bola? la verdad es que no lo sé ¿de acuerdo? sí, sí ya vale ya me ha quedado claro espacio métrico la verdad es que nunca he trabajado como un espacio métrico como tal en ese tipo de cálculos que hacen otras personas entonces no sabría decirte es posible no lo sé se te puede ser útil hay este trabajo de Ambrosio Sabaré donde hacen todo el fujo por curvatura en espacio métrico de medida quizás puede ser útil porque se puede generalizar eso utilizando sus resultados sobre los espacio métricos de medida que se relacionan bastante con también los trabajos que ha citado de Gregorian vale de acuerdo pues echaré un vistazo a ver qué tal si lo miraré a ver a ver si se puede sacar algo de ahí muchas gracias ¿tenéis alguna cosa más? de nada gracias ¿alguna duda más? ¿alguna cosa más que le queréis preguntar a Fran? bueno pues yo creo que si ya no tenéis nada más pues podemos si nadie quiere añadir nada más pues podemos cerrar la sesión de hoy y lo dicho que tengáis unas buenas vacaciones de Semana Santa os recuerdo que la sesión con